La linda La linda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Tu serenilla Dame tus besos Mírame a los ojos Tú dame tu amor Every night In my mind Feel the perfume of the skin Baby I Won't deny You're the lady of my dreams Damn I like the way you push me Slowly up and down Baby let me kiss you Sexy body I will be so kind La linda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Tu serenilla Dame tus besos Mírame a los ojos Tú dame tu amor Damn I like the way you push me Slowly up and down Baby let me kiss you Baby let me kiss you Sexy body I will be so kind La linda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Tu serenilla Dame tus besos Mírame a los ojos Tú dame tu amor Mírame a los ojos Dame tus besos Quiero tenerte En mis brazos Toda la noche En mi cama Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor La linda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Tu serenilla Dame tus besos Mírame a los ojos Tú dame tu amor La linda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Tu serenilla Dame tus besos Mírame a los ojos Júrame tu amor